Música Ok, hoy tenemos un tema de mucha edificación que yo creo que lo tomes con mucha fe porque puede marcar la diferencia entre lo que eres hasta hoy y lo que puedes llegar a ser Así que recibe la palabra con dinamismo y con hambre espiritual Mira al que está a tu lado y dile, dile, dile al que está a tu lado Si Dios lo determina, nadie lo impide Dígaselo al que está a su lado, si Dios lo determina, nadie lo impide Cuando Dios determina algo, se puede parar el hombre más rico del mundo y no podrá ser ni pizca El mismo infierno se puede levantar a oponerse y no podrá Porque Dios no es una opción, su palabra es la última palabra y cuando Él lo determina se va a hacer Si entendemos esto, deberíamos analizar más las determinaciones de Dios Y estar seguros de tener una determinación, es decir, una palabra de parte de Dios para nuestra vida Porque si tenemos una palabra, está hecho Diga conmigo, si tengo una palabra, está hecho Ok Vamos a Isaías capítulo 14 Versículo 27 14, 27 Dice Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿Quién la hará retroceder? Wow Hermoso texto o no Si está lindo o no Note, note que es lo que dice Jehová de los ejércitos lo ha determinado Hay una serie de nombres que están en la Biblia para describir a Dios en el Antiguo Testamento Ustedes conocen ocho, ocho nombres que generalmente manejamos en nuestras oraciones Jehová Roy, Jehová Silkenio, Jehová Carey, Jehová Sharon, etc, etc Pero aquí aparece un nombre que no está dentro de esos ocho nombres Pero que es usado en el Antiguo Testamento Y es Jehová Sabaot Diga conmigo Sabaot Que traduce Jehová de los ejércitos Es decir, este es el momento en que Dios se presenta y dice Yo soy el Dios de la guerra Cuando haya que pelear por algo, llámenme ¿Cuánto han tenido que pelear por algo alguna vez? En los demás todo les ha llegado fácil o qué ¿Cuánto les ha tocado pelear por algo? Amén Cuando tengas que pelear por algo Tú no solamente puedes llamar a Jehová Roy, tu pastor A Jehová Nishi, el que va adelante O a Jehová Shama, el que está presente No, tú puedes llamar a Jehová Sabaot Dios del cielo, ven y pelea por mí Cuando se trata de pelear Dios está anunciándose ahí Dice, yo soy Jehová de los ejércitos Y dice, cuando yo determino algo Y entonces pone otro ejemplo Dice, cuando mi mano se extiende Eso habla de autoridad de guerra Cuando Dios determina hacer algo Emprende una causa No hay forma de hacerlo retroceder Y eso opera contra el diablo Y opera contra ti Cuando Dios quiere hacer algo en ti Lo va a hacer Y si tú te le opones ¿Qué crees que es más fácil? ¿Que tú quedes en el piso O que Dios quede en el piso? Yo he dicho que la gente Que se le mete a Dios a la voluntad Es como metérsele al sawway de frente A ver, ¿cuál aguanta más? No vayas en la prueba, ¿no? Que yo puedo contrae el sawway Tengo fe, tenga fe Y verás lo que le pasa Ok El ser humano Cuenta en sí mismo Aquí adentro Con una serie de cualidades Y de poder Que muchas veces desconocemos Tenemos Una serie de influencias internas Que son importantes Influyentes Pero considero que Una de las actitudes más poderosas Que puede tener el ser humano Es el poder de una determinación Cuando un ser humano entiende Que la determinación Puede ser una fuerza Que lo catapulta Que lo impulsa Una gloria Podrá tener en sí mismo El poder Para hacer las cosas grandes Hablando del poder de Dios en él Cuando un niño Es adiestrado en disciplinas ¿Qué es ser adiestrado en disciplinas? Se levanta a esta hora Se acuesta a esta hora A esta hora llega Esto come Esto no come Cuando a un niño Se le controla la vida Porque hay niños Que no van a controlar La vida a los padres ¿Qué pasó ahí? Pero lo que trata Es que el padre controle No que el libre desarrollo De la personalidad Muy bonito El libre desarrollo De la personalidad Para los huerfanitos Que no tienen un papá Y una mamá Pero si un niño Tiene un papá y una mamá No se va a desarrollar libremente ¿Por qué mi hijo Se va a desarrollar libremente? No lo dejo ser libre ¿Y qué? Tiene que ser mi hijo Cuando pueda ser grande Él verá que hace Pero mientras sea Mi hijo va a hacer Lo que yo le digo Pastor usted sea autoritario Usted aprenda Lo que es un papá Él tiene que coger Su hijo y controlarlo Si usted no lo controla El mundo se lo va a dominar Cuando a un niño Se le enseñan disciplinas Se le enseña A decirle no Con amor Más allá De lo que tú logras En el momento Se está logrando Algo fuerte Y es que le estás creando Una voluntad Una voluntad férrea Un niño disciplinado Es un niño Que va a tener voluntad Que no va a ser movible Que va a ser seguro Y sólido Ese niño Va a aprender A tomar determinaciones Él va a saber Que hay cosas Que no las puede hacer Aunque las pueda hacer ¿Me está entendiendo El juego de palabras? Porque si un niño No es educado En disciplinas Él cree que puede hacer Todo lo que pueda hacer Y resulta que hay cosas Que las podemos hacer Pero no las vamos a hacer Eso se aprende En una voluntad sólida Un niño Que se le enseña disciplina Es un niño Que va a aprender A luchar A persistir A obtener Lo que se propone Es por eso Que tenemos que adiestrar A nuestros niños En disciplinas sanas Yo no hablo Disciplinas duras Que los que les impidan Su desarrollo Como niños Pero en la medida Que van creciendo Ellos van a querer Más libertades Dele más libertades Claro que sí Pero que hay una compensación Entre las libertades Que les das Y las exigencias Que les pone Cuanto más libertad Más exigencia Cuanto más puedas Volar solo Pues tienes que aportar Más al nido Amén Ahora Cuando a un niño No se le ejerciten Disciplinas Sino que se le da Lo que quiere Se le ayuda Se le tolera Se le tapa El papá Tapándole La mamá La mamá Tapándole El papá Cuando se le hace Todo fácil Y cuando constantemente Se le da Lo que él pide Será mañana Un adulto Manipulable Inestable Estará llevado De un lado Para otro Si es un hombrecito Cualquier falda Cualquier escoba Con falda Pati seca Se lo va a llevar Y si es una mujer Cualquier bobo Por ahí Con una camiseta Apretada Y el calzoncillo Abajo Se la lleva Pero por qué Por qué Se me llevó Mi criatura Porque usted No preparó A su criatura No le enseñó Disciplinas No tiene Determinaciones Es movida Por cualquier cosa ¿Qué pasa Están tan serios? Ese niño O esa niña Que no se le enseña Disciplina Será el adulto Manipulable Inestable Que no podrá Tener una vida Sólida La razón ¿Sabe por qué? Porque ese niño O esa niña No tienen Capacidad De determinaciones No saben Determinar Lo que desean En la vida Por lo tanto Están sujetos A lo que otros Determinen Por ellos O les influencien A ellos Estos niños Y niñas Serán adultos Cuya palabra No tendrá Ningún valor Absolutamente Dirán hoy que sí Mañana dirán Que no Mañana dirán Una cosa Pasado Mañana otra Porque no tienen Voluntad No se les formó La voluntad Se forma La voluntad No es otra cosa Que una de las áreas Del carácter humano Todas las personas Tienen personalidad Pero no todas las personas Tienen carácter O al menos El nivel de carácter De cada individuo Depende de la formación Que le dieron Necesitamos levantar Una generación De carácter De gente Que tome Determinaciones Y se pare Ante lo que sea Y diga Lo he determinado Y lo voy a vivir ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Vamos a contarlo Levante la mano Yo lo veo La foto ahí Pues si tú eres Un hijo de Dios Dios Tu padre Es un Dios De determinaciones Dios determina Lo que quiere Y su determinación No es Simplemente Porque está movido Por una decisión humana O por una petición humana Dios lo que determina Lo cumple Por naturaleza Por carácter Él no necesita Ser influenciado O no necesita Que tú lo convences De que se mantenga firme Él se mantiene firme Porque Él es la roca De los tiempos En Él está fundado El universo Cuando Él dice algo Se sostiene ¿Usted se imagina Que Dios fuera Como algunos seres humanos? Que un día se levantara Deprimido Y le dé por apagar el sol Nos mata a todos O que un día Que le va a decir No voy a cerrar el cielo No entra nadie más Y todos los que hemos esperado Entonces a dónde nos van a dejar No yo lo determiné No Dios no es así Dios determina algo Y por eso estamos confiados En Él Porque sabemos Que lo que Él ha determinado Se va a cumplir Alguien diga Amén Dios lo hace Primero Para generar en nosotros Fe Diga conmigo fe ¿Qué es la fe? Es una confianza absoluta En lo que Dios ha dicho Uno ya sabe Si Dios lo dice No va a fallarme Eso se llama fe Esa fe es la base Del Evangelio Tú debes aprender A creer en lo que Dios te dice Por encima de lo que veas El verdadero juego de la fe Está en esto Un Dios Que te dice una palabra Y no te da muestras De que la va a cumplir Y enseguida Unas circunstancias humanas Que te demuestran Que lo que Dios ha dicho No es realizable Y salga a la fiesta pues Ahí sale el actor Usted y yo Todo miras a tu alrededor Y todo dice Imposible No se va a realizar Y viene a tu mente La palabra del Espíritu La espada Que te penetra hasta el fondo Y dice yo lo haré Y sigues mirando Y todo demuestra Que no se puede realizar Y allá adentro Te dice yo lo haré Y aparecen los mensajeros Del diablo Que a veces Hasta son la gente Más cercana a uno Y le dice eso ¿Para qué? Busque otra forma Eso es irrealizable Eso no es que Deje de ser religioso Y el Espíritu te dice Yo lo haré Una determinación De Dios No es el resultado Del azar Ni de la reacción divina Porque generalmente Los seres humanos Reaccionamos Es decir Nos convencen De algo Y tomamos decisiones Por ejemplo Vamos con ejemplos Vivos Si o no Un muchacho Conoce una muchacha Y se enamora Que es el enamoramiento Es que la muchacha Logro convencerlo Que ella es la opción Número uno Y como el muchacho La mira Y le gusta Y el amor Tiene esa capacidad De disfrazar A cualquier persona Que esa es la razón Por la que los feos Nos pudimos casar Porque el amor Nos da la capacidad De pintarnos De una forma Que el otro Termina engañado Y cada uno Se lleva un paquetito Para la casa Ya después En la casa Saca Lo que llevó Saca el regalito Que ahí le aparece Pero escúchame El amor No es otra cosa Que una motivación Te motivó Y tomaste una determinación Casémonos Dios no actúa Por reacciones Tú no puedes Coger y pararte Ante Dios Y convencerlo De algo Él es fiel Porque es fiel Ha determinado Lo que va a hacer Tiene el control Absoluto De todo su universo No creas Que Dios Se sienta Cada mañana A esperar Que el pastor Rubén Ora y le diga Que hacer Él ya sabe Lo que tiene que hacer Yo soy el que Tengo que ir a buscar A que me diga Lo que tengo que hacer Cuando Dios Determina algo Es el fruto De su pensamiento Sabio Que conduce Toda su creación Hacia la perfección Que le ha determinado Cuando Dios Te dice algo Para ti Determina algo Para ti Es porque ese algo Es lo mejor No hay una forma De superar Una decisión divina Vamos a mirar Job 23 Versículos 3 y 14 Escuche Pero si él Determina una cosa Ese él va con mayúscula Ahí Y tilde No Estamos en Por favor Job 23 Ok Pero si él Ese él Debería ir con mayúscula Ok Pero si él Determina una cosa ¿Quién lo hará Cambiar? Su alba Deseó E hizo Él pues Acabará Lo que ha Determinado De mí Y muchas cosas Como estas Hay en él Aquí dice Job Que Dios Ha determinado Un plan ¿Cuántos saben Que Dios Tiene un plan Para tu vida? ¿Entendemos eso? ¿Usted entiende? ¿Dios tiene un plan Para su vida? O sea que Desde que usted Comenzó a decidir Por sí mismo Comenzó Fue a alejarse Del plan De niños Deseamos Ser grandes Para que nadie Me diga Yo soy muy maduro Yo soy muy maduro Yo voy a hacer Lo que yo quiera Todas esas decisiones Te alejan De un plan Cuando aparece Cristo en tu vida Te está diciendo Jesús Ven al plan Original Vuelve al camino De tu creador Vuelve y encamínate A donde te diseñaron Tú eres parte De un diseño divino La palabra dice Que cuando Dios Diseña algo Para alguien Eso lo dice Job No hay nadie Que pueda bloquear Ese plan Salvo tú mismo Solo tú puedes Pararte ante Dios Y decirle No coopero ¿Por qué puedes? Porque Dios Te ha dado libertad Y en esa libertad Serás juzgado Tú eres el único Que puede decirle a Dios No voy para ese plan Dios le dice Entonces ¿Para cuál vamos? Para este Porque yo necesito Que usted me bendiga En este plan Dios le dice Ese es su plan De aquí para adelante Cuenta por su Por usted responde Por lo que viene Y si el final del camino Que usted cree que es bueno Lo lleva al infierno Nos vemos No tengo cuenta con usted No me diga después ¿Por qué me fui al infierno? Acuerde de la decisión Que tomó Cuando estaba muchacho Pastor no sea duro Así es la realidad Si no la quiere vivir así Sigue creando Una religión falsa Que hace a Dios Un ser manipulable Por tu dolor Dios no se va a dejar Manipular por tu dolor A Dios lo maneja Su plan perfecto Y su voluntad perfecta Sobre sus hijos Por eso necesitamos Aprender a obedecer No hay que aprender Fe para manipular a Dios Hay que aprender Obediencia Para caminar En esa obediencia Existen determinaciones divinas Que nada ni nadie Las puede revocar Ahora esto no anula La libertad que tú y yo Tenemos De aceptarlas O no aceptarlas Por ejemplo Dios toma una determinación Sobre mi vida Me llama al ministerio Esa es una determinación Del cielo El cielo determina Que hay un plan Para un tipo llamado Rubén Quijano Pero yo determino Si la acepto O no la acepto Si no la acepto Estoy jugando Fuera del equipo de Dios Estoy siendo rebelde Los resultados De mi vida Y de mis generaciones Serán mi responsabilidad No la de Dios Aunque seguramente Cuando me vaya mal En la vida Voy a mirar al cielo Y voy a decir ¿Por qué me abandonaste? Y Dios va a decir ¿Quién abandonó A quién? O sea ¿Tú querías Que yo dejara Mi cielo Y me fuera A caminar En tu senda? El trato Era que tú Abandonaras Tu senda Y te vinieras A mi reino ¿Quién está Entendiendo eso? Pero noto Como Noto como Cierto silencio En el auditorio El hombre Decide Si acepta O no Acepta Las determinaciones Del cielo Para su vida Particular Es por eso Que los que somos Padres Tenemos dos hijos Y un hijo Acepta El otro No acepta Los resultados Van a ser Claros En la vida De cada uno El que acepta La determinación De Dios Tendrá un futuro Glorioso En la mano De Dios El otro Tal vez Tendrá Más alegrías Momentáneas Pero al final Lo veremos llorar Sabemos que Lo veremos llorar Y como padre Le decimos Mi hijo Siente cabeza ¿Cuántos han dicho Eso alguna vez? Mi hijo Siente cabeza Y entonces Dios mira y dice Lo mismo que yo Te he dicho a vos Senta cabeza Y dedito así Diga conmigo Ayayay Quiero compartir Con ustedes Unas determinaciones Hay muchas determinaciones Divinas No las voy a tocar Todas obviamente Pero Hay una Hay un orden De determinaciones Que me dio El espíritu Que nos sirven Para la proyección De esta generación ¿La vemos? ¿Sí o no? Ok Vamos a mirar La primera Dios Ha determinado Un nivel De libertad Que hace al hombre Responsable De sus actos Porque el mundo Está como está Si Dios existiera No habría niños Sufriendo Los niños no sufren Porque Dios existe Los niños sufren Porque el hombre Hace lo que quiere Y se aparta El camino de Dios Si siguieran Las ordenanzas De la vida No habrían niños Con hambre Ni habrían guerras Ni estarían Trayendo hijos Ahí por deporte Deuteronomio 30 19 dice A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Delante La vida y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Más allá De las condiciones Particulares Que cada uno De nosotros Tiene Para la vida Más allá De la herencia Que nuestros mayores Nos entregaron Desde nuestra cultura Y nuestras posibilidades Cada ser humano Es responsable De sus libertades Y sus actos No hay nada Más agradable Decía una de las filósofas Más conocidas por mí Decía No hay nada Más agradable Que hacer lo que a uno Le da la gana Pero tienes que pagar De todo lo que tú hagas No hay nada más bueno Que uno hacer lo que quiere Caramba Que nadie le moleste Que nadie se le oponga No hay nada más agradable Pero la vida Te pasará la factura Por todo Unas facturas Llegan por ventanilla Otras llegan Dentro de tres años Otras llegan Dentro de veinte años Otras llegan Dentro de cincuenta Y otras llegan A tus hijos Y a tus nietos Porque aunque tú No lo entiendas También tú estás Pagando la deuda De tus mayores Por eso queremos Romper esa cadena Tú tienes En tu poder Amado hijo La capacidad De cambiar El norte De tus generaciones Dios te está Poniendo el camino Y te dice Escoge para donde vas ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir haciendo Lo que hace el mundo? ¿Quieres seguir Lo que te dice La internet? ¿Quieres ser una copia De tu papá Y de tu mamá O quieres ser Una copia mía? Dice Dios Si haces lo que yo te digo Yo te garantizo Dice Dios Que te llevaré A otro nivel Yo he determinado Que tu obediencia Me compromete Dice Dios En llevarte a ti Y a tus generaciones Y a tus generaciones A otro nivel De poder Pero somos nosotros Los que decidimos Mientras tú No tomes decisiones Adecuadas Tu vida No tendrá Cambios Dios nos ha dado Libertad Si Esa libertad Nos ofrece Algo que le gusta A todo ser humano Ser el protagonista De su propia historia Todo ser humano Todos Todos somos así Nos gusta ser protagonistas Nos gusta decir Yo dije Yo hice A mí me gusta Yo pienso Yo estoy interesado Yo Ser el protagonista Es lo que más queremos Aunque muchas veces Somos protagonistas De una historia De dolor De angustia De fracaso Pero queremos ser protagonistas Queremos que salga ahí Protagonista Rubén Darío Quijano Y me pongan Photoshop Y todo Pasa ahí Esta es mi vida Esta es mi familia Y el cielo dice Que película tan aburridora Todos fracasados A costa de un protagonista Sería mejor Decirle a Dios Señor Que quieres de mi película Y Dios te diga Mira viejo Te tengo para Actor de reparto Eres un segundón En esta historia Que me toca hacer No usted solo salga Cuando le toque Y vuelva a salir Del escenario Que hay otros Que son los héroes Como así señor Yo pensé Que yo era Lo más grande Del universo Pensó mal Váyase de actor De reparto Métase detrás Del protagonista Que se llama Jesús de Nazaret Que en esa historia Todo el que se mete Le va bien Yo prefiero Ganarme un Oscar Siendo un actor De reparto Que no salir De protagonista De una película Que no la había Diciendo mi mamá Y mis hermanos Porque solo la familia Lo admira Es que era muy buena Gente la familia Pero los demás Saben que su vida No dio muchos resultados Es debido a tu libertad Que tú escoges Lo que quieres de tu vida Pero escúchame Esa misma libertad Que Dios te concede Te convierte a ti En actor de tu vida Y a Dios en juez De lo que tú haces Es porque eres Libre Va a sentar Y te va a pedir cuentas ¿Qué hiciste? Señor que a mí me parecía No aquí no estamos hablando De lo que a usted le parezca Estamos hablando De lo que yo determiné Usted fue el actor ¿Cierto? Cuando estábamos en la tierra Usted decía Yo creo para mí Y yo manejo mi vida así Ok Ahora yo manejo Mi cielo así Y te va a pedir cuentas Pedito así Diga así Esa es la primera determinación Dios determinó Darte libertad Aclaro Esa libertad Es la razón Por la que hacemos Lo que nos da la gana Y es la razón Por la que el mundo Está como está El mundo no está Como está Porque Dios no exista Está como está Porque el hombre existe En libertad Porque Dios determinó Darle libertad Señor pero usted ¿Cómo va a dejar Que nazcan más niños Sin comida? Hay un tipo Irresponsable Con una mujer irresponsable Se acuestan a dormir Esa noche No se ponen cauchito Él tiene un cuerpo Que produce Produce esperma Ella tiene un cuerpo Que los puede recibir Y fecundarlos Se acuestan Viene un hijo Dios no va a poder decir No ese no Ese esperma Parenlo Ese no puede entrar No hay una libertad Traiga hijos Y usted me responde por ellos Si convierten el planeta En una cloaca De seres humanos Yo me encargaré De juzgarlos Tienen libertad ¿Cierto? Para que después no digan Que yo soy un esclavista Yo soy un Dios El que me sigue Tiene vida El que no me quiera seguir Hágalo Pero reciban las consecuencias Ustedes y sus parias Es decir Los que están cerca de usted Usted decide Que vida tomar Diga que está a su lado Tú decides pequeño Segunda determinación ¿Vamos bien? La segunda determinación Que el Espíritu quiere recordarnos Hoy es esta Dios ha determinado Que la paga del pecado Siempre será la muerte No hay forma De que el pecado Traiga algo diferente A la muerte del ser humano No hay forma De que alguien pecando Se salga con la suya No hay forma De que alguien pecando Tenga el favor de Dios No hay forma Todos conocemos Romanos 6.23 Porque la paga del pecado Es muerte Dice Mas la ládiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Notemos que la muerte Diga conmigo La muerte Es un pago Es una recompensa Por tu osadía De vivir en tu pecado Tú quieres manejar Tu vida a tu antojo Hay un resultado Dios ya lo determinó Se llama muerte Oh padre Que ahí me puede mandar El limbo No existe el limbo Lo crearon En la iglesia tradicional Para hacer iglesias Y recoger ofrendas No existe Que vea Que mándeme al purgatorio Tampoco existe Que permítame volver En otra vuelta Como dicen Los de la reencarnación Siga jugando Con esas bobadas Y verá donde va a llegar Pero no se puede Sencillo Usted peca Usted se muere Pero al final Todos se mueren Hasta los que no pecan Pero no estamos hablando Solo de muerte física Estamos hablando De la muerte espiritual Que es una separación Absoluta de Dios Todo el que peca Está destinado Por determinación divina A estar separado de Dios Tú puedes pecar Venir a la iglesia Y aprenderte los coros Pero si no determinas Ser obediente Dios ya determinó Que estarás separado de él Dios no va a sentarse En su escritorio A analizar si te recibe O no te recibe Dios ya determinó Si peca Está separado Ahora Pastor pero Que yo he pecado Que hago Está la otra parte Del versículo La paga del pecado Es que Muerte Esa es una paga Que yo estoy Puedo, puedo, puedo Tocar cosas Así como sabrosas Pastor que yo estoy Como frío Algo, algo de pecado Tenés Si te estás muriendo Es porque tenés pecado No más decir pues Que vos buscando a Dios Te enfriaste Y yo me levanto Todo el día a las seis De la mañana A hablar con usted Y cada día estoy más frío No No se te cuento No me lo eches Échemelo acá Yo me lo llevo Para la casa Algo examino No es verdad Que yo siento Que estoy como Bajando el nivel Algo está bajando En tu vida de santidad Está pecando en algo Porque escúcheme El grave problema mío Es que yo soy Del mismo material De ustedes Cuando yo En mi mente Siquiera albergo Algo que no está bien Siento un cimbronazo Adentro del espíritu Que me dice Con mucho cariño Cuidado don Rubén Con lo que hace O piensa Usted no se manda No vaya a creer Que porque la gente Se sienta a verlo Usted es el protagonista De esta historia Entonces cuando siento Ese cimbronazo Me paro y digo Perdón, perdón, perdón Porque si sigo haciéndolo Tarde que temprano Me matan Y hay muchos ministros Predicando muertos Zombies espirituales Que hace rato Se murieron Hace rato Comenzaron a hacer Pequeños pecados Y pensaron Que podían jugar Y si juegan Con la gente Pero no con Dios La gente Los ve decorados Y hablan bonito Pero están muertos Porque el pecado Los mata Lo mismo le pasa A un creyente Tú no puedes dejar Que el pecado Este en ti Porque te vas a morir Tarde que temprano Y escúcheme Me gusta el texto Que habla Pablo Cuando dice Levántate de los muestros Y te Levántate tú que duermes Y te alumbrará Cristo Hay una conexión Muy parecida Entre el sueño Y la muerte Una vez me tocó Con una mujer Que estaba a punto De dar a luz Y estaba enferma Tenía clansia Y entonces Las últimas palabras Del médico Fueron Una de las dos personas Se puede morir O va a morir En este proceso O el bebé O el niño Y entonces El médico Dijo a la enfermera Por ningún motivo Deje que se duerma La mamá Yo le pregunto ¿Por qué? Porque si se duerme Dormida Se queda muerta Necesitamos tener La vida Para que tenga Conciencia Y pelee Contra la muerte Gracias a Dios Ese día Se salvaron los dos Por milagro de Dios Pero escúchame Eso mismo pasa En la vida espiritual Tú comienzas A cabecear Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Santo poder de la palabra Cualquier parecido Con la realidad Mera coincidencia Gloria a Dios Santo Usted se va Quedando dormido Yo le pregunto ¿Cuántos aquí Se dieron cuenta A qué hora exacta Se durmieron la noche? Nadie Porque usted mira el reloj Diez y media Diez treinta Treinta y uno Treinta y dos No supo Pues igual usted comienza A cabecear espiritualmente Sin saber Hoy no voy Mañana no hago esto No voy a llorar Tirirín Señor me entiende Estás cabeceando Estás cabeceando Y uno le dice ¿Por qué no oraste? Estoy bien Aleluya Santo Despierto Siga cabeceando Cuando menos se da Cuenta Estás aburrido en la iglesia No entiendo a la gente No entiendo al pastor Yo estoy así El señor me entiende Estás dormido Hace rato De ahí El próximo estado Es morir Así comienzan Comienzan cabeceando Y sabe cómo termina En una taberna Bebiendo Por eso tienes que cuidar Tu vida espiritual Ahora Si la paga del pecado Es la muerte Dice Mas la dádiva de Dios Es vida eterna La vida eterna No es un pago Es un regalo Mientras que la muerte Te la pagan Por lo que tú hiciste La vida eterna Te la regalan Por lo que Jesús Hizo por ti Cómo no servirle Cómo no amarlo Ahora dice La paga el pecado De muerte Mas la dádiva de Dios Ese más Significa que lo posterior Es más grande Que lo primero La gracia de Dios Siempre será Más grande Que su juicio Si es bien cierto Que Dios ha determinado Muerte para el que peca Ha determinado Perdón y gracia Para los que nos arrepentimos Alguien más Diga amén Dale un aplauso al señor A mí me parece maravilloso Que Dios me ame tanto Dile que está a tu lado La salvación es un regalo Y la muerte es un pago No trate de invertir Los factores La muerte nunca será Un regalo de Dios Se murió porque el señor Se lo mandó No Dios no manda la muerte Eso es mentira La muerte es un ángel Que viene de parte del infierno Nunca la muerte será Un regalo de Dios Es la consecuencia legal De nuestras acciones Ahora Si es bien cierto Que la muerte Nunca será un regalo Tampoco la salvación Será un pago No creas Que por tu hacer esto O aquello Dios te va a pagar Dándote la salvación No es por obras Para que nadie se gloríe Dice la Biblia Seguimos Tercero Tercera determinación Dios ha determinado Perdonar Y salvar Bajo un acuerdo De cooperación Y pacto Con el hombre Allí me pueden dar Un dompime Por favor Dedito así Así Y diga conmigo Ayayay Por adelantado Oh padre Usted acaba de predicar Que Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Así como español Señor nuestro Eso significa Que yo estoy bien En la gracia Diga que está Hablando Despacio Despacio La gracia Nunca te abandonará Dios ha determinado Que el que se arrepiente Lo perdona ¿No? Así como determina La muerte Determina la salvación Pero escúchame Dios también Determina Que en ese camino De salvación Tú tienes que Cooperar Con el que te perdono Los pecados No se trata De obtener El tiquete Para el cielo E irte a vivir Como quieres Ey despacio Tú puedes jugar Con tu familia Con Dios no A Dios Tú le tomas El tiquete Y ahora dice Con ese tiquete ¿Para qué sirve El tiquete? Para hacer lo que quieras No Métete por el camino Angosto De aquí en adelante Amén Estos versículos Que ahí no se olvidaron A predicar El camino angosto El camino ancho Todos vengan al Señor Despacio No sea que estemos Abriendo el camino Tanto que todo el mundo Quepa y no sepamos Cuál es el verdadero camino Hay algunos predicadores Que con las ganas De que la gente entre Metieron retroexcavadoras Y se dedicaron A abrir el camino Para que todo el mundo Entre despacio No necesitamos que todos Entren Necesitamos que entren Los que están comprometidos En una nueva vida Los demás Sigan el camino ancho Ezequiel 18 Escuche esto El alma que pecare Esa morirá El hijo No llevará el pecado Del padre Ni el padre Llevará el pecado Del hijo La justicia Del justo Será sobre él Y la impiedad Del impío Será sobre él Aquí habla De un principio Compensatorio Diga conmigo Compensatorio Ese principio Ese principio compensatorio Es inalterable Dios lo ha determinado No va a cambiar A través de los tiempos No va a cambiar A través de los pactos Porque algunos dicen No es que esto era Del antiguo pacto Este es un principio Compensatorio Del trato de Dios Con sus criaturas Seres humanos Les dice El que se porte bien Recibe recompensa El que se porte mal Recibe recompensa De acuerdo a lo que tú hagas Vas a recibir No creas que tú vas a manejarte mal Y yo te voy a premiar Por mi hijo No así no es Tú te vas a manejar bien Porque mi hijo te perdonó Y vas a cambiar de vida Por lo que mi hijo Ha hecho por ti La venida de Jesús Cambia algunos aspectos De esto En qué sentido En que aquí dice Por ejemplo Que tenemos que Caminar justamente Para recibir una recompensa Estamos de acuerdo Cuando Jesús viene No cambia la norma Lo que cambia Es el mecanismo Justificatorio Para el hombre Antes se justificaban Por la ley de Moisés Ahora Somos justificados Por la sangre de Jesús Si Jesús te santifica Si te entregas a Él Su sangre Borra tus pecados A partir de ese momento Tus obras Son tenidas por Dios Como buenas Y a partir de ahí Empiezas a caminar Por el Espíritu Que Él te da En las mismas obras Que Él preparó De antemano Para que anduvieses En ellas No creas que Jesús Vino a perdonarte Para quedarte una licencia A seguir pecando Diga que está a su lado Despierte papito La venida de Jesús Fue la consumación De la justicia divina Somos justificados En Él Y el principio Sigue todavía vigente Todavía El alma que pecare Esa morirá Y el que se arrepiente Recibirá misericordia Eso no ha cambiado Ni va a cambiar nunca Dios es quien diseña Quien origina Y quien consuma La salvación Por eso se dice Que Jesús Él es el autor Y consumador De la fe El Dios Originó todo el plan Y en Jesús Se origina Y se consume eso Se consuma Perdón Eso Se lleva a cabo Se lleva a final A su cumplimiento Dios nos asegura Que nunca Quebrantará el pacto Pero así mismo Dios está esperando Que ese pacto Arroje cambios En tu vida Tú podrías hacer Todo lo que Los religiosos Hacen Si tu vida No ha cambiado De corazón No pasa nada Te estás engañando A ti mismo Jesús lo que está buscando Es cambiar tu vida El objetivo de Jesús No era sacarte del infierno Para que ahora Con un tiquete Sigas pecando El objetivo de Jesús Es cambiar tu vida Él vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido No creas que la salvación Es darte un tiquete Para el cielo Mientras tu vida Sigue perdida Tus hijos No tienen un buen padre Una madre Mientras no hay futuro Para ti Mientras no puede construir La visión de Dios No ha pasado nada contigo ¿Por qué queremos hacer A Dios un tonto útil De los hombres? Dios ha determinado Que el hombre Que recibe la justicia Debe cooperar con Dios Yo sé que esto Nos gusta a algunos Y algunos teólogos Más me van a criticar No hay problema Yo ya sé la teología Yo ya estudié Y le enseñé Así que no soy novato En la teología Yo sé de qué se trata La gracia Y todo ese cuento Yo todo eso Me cansé de leer libros Y de engrupirme por dentro Ya hace rato Y después de engrupirme Con tantos libros Me di cuenta Que los libros Solo sirven Para patrocinar Nuestros deseos de pecar Porque al final Nos quedamos en lo mismo Un ser humano Lleno de pecado Que encuentra en la teología La forma de seguir viviendo Como le da la gana Eso no es ser cristiano No me importa No me importa lo que digan Los libros No me importa lo que diga La teología No me importa nada A mí solo me importa Lo que Dios dice Él vino a salvarme De mi vida de pecado ¿Usted cree que yo estoy Agradecido por qué? Porque mi nombre Está escrito en el libro De la vida simplemente Yo estoy agradecido Porque yo estaba muerto En pecado Porque yo era un drogadicto Lo que Dios muestra de mí No es que mi nombre Este en el libro Es que mi vida Ha sido cambiada Es que soy otra criatura Eso es lo que Dios Quiere mostrar Pastor entonces No es importante Lo del libro Claro que es importante Ese fue el inicio Pero no el final La oración de fe Es el principio Ahí comienza la historia ¿Estamos de acuerdo? Si alguno está en Cristo No es la criatura Es las cosas ya pasaron ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas ya pasaron ¿Todas qué? Son hechas nuevas Si no han sido hechas nuevas Estamos seguros Que nunca pasó A la vieja criatura La misma criatura Sigue todavía mandando Cuarto Dios ha determinado A su Hijo Jesucristo Como única fuente De salvación No hay otra forma De tú arreglar Tus cuentas con Dios Puedes irte a una iglesia Irte a una religión Te puede ungir Un pastor Un obispo Un superapóstol Quien sea No pasa nada Esto se arregla Cara a cara Con Dios Dice la palabra Venir y estar A cuenta conmigo No dice Esta cuenta Con tu religión Ni trata de cambiar Simplemente para yo Arreglarte El cambio De tu vida No te cambia La posición El cambio De tu vida De ser el resultado De la posición Que ahora tienes ¿Me entienden eso? Hechos 4 11-12 Dice así Escuchen Este Jesús Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores La cual Ha venido A ser Cabeza Del ángulo Dejémoslo Hasta ahí Por ahora Está tomando Un ejemplo Jesús O en este caso Perdón Pedro De la forma Como se edifica La iglesia Entonces dice Los edificadores En este caso Los religiosos ¿No? Esta era la religión Establecida por el padre Eran los judíos Los fariseos Los sacerdotes Es constituido Por Dios Jesús Les pasó Por toda la tierra Hablándoles duro Los trató fuerte Y ahora Pedro Que es buen hijo Él sabe obedecer A Jesús ¿Cuántos quieren Seguir las mismas Palabras de su padre? Ay Poder Wow Hay cierta división ¿Cuántos quieren Seguir las palabras De su papá? Ok Pues Pedro Escuchó a Jesús Tratar duro A los fariseos Y cuando los tuvo De frente ¿Qué hizo? Nos sacó La política Mire Compañeros fariseos Podemos tratar De hacer una reunión Juntos Una cosa Multitudinaria No, no, no Sencillo Viene y le dice Ustedes son los Edificadores Ustedes son la gente Que sabe de esta Vaina Pero sabe que Están cometiendo Un error Ustedes que son Los que saben Están desechando La piedra Que debe ser Puesta abajo Ustedes construyen Hacia arriba Muy bien Su religión Es buena Ustedes están Haciendo todo Lo que el padre Mandó Pero abajo No hay cimiento Y el único Cimiento Se llama Jesús Mire el versículo 12 En ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser Salvos Los edificadores Determinados por Dios Desecharon la piedra Determinada por Dios Para fundamentar La iglesia Escúchame esto Y eso sigue pasando Hoy Gente a quien Dios Llamó Es decir Dios determinó Que tenían un ministerio Pero una vez Que Dios los determinó Se olvidan Que el mismo Que los determinó Como ministros Determina también Una forma de hacerlo Y la forma es Cristo La piedra De una iglesia Se llama Jesús De Nazaret Toda la iglesia Está fundamentada En él No la maneja Un hombre No la maneja Nadie Es más Voy a ser más claro Ni siquiera Las doctrinas La manejan Una iglesia Funciona no por las doctrinas Funciona porque Cristo Vive en ella Porque la gente Ame como Jesús Haga lo que Jesús hace Atienda a la gente Como Jesús La atiende Esa es la obra De una verdadera iglesia La religión Se ocupa En decorar el edificio Mientras que el espíritu Se ocupa De poner la piedra Que es el cimiento Por eso yo te digo Aprende a crecer espiritualmente No te dejes llevar Por una iglesia Asuntuosa En su parte de culto En su edificio Y en todo lo suntuoso Que hagan Mira si el fundamento Es correcto Porque tal vez Ese edificio grande Está cimentado Sobre rocas humanas Y tarde que temprano Se va a caer Y le va a caer Encima a la gente Que está ahí metida Esa es la razón Por la que tantas iglesias Han hecho tanto daño A tanta gente Por eso en esta iglesia Siempre diremos Que el pastor De esta iglesia Se llama Jesús Él es nuestro pastor Nada nos falta Haremos lo que él dice Lo obedeceremos Y yo soy el primero Que estoy dispuesto A sujetarme a mi señor En todo A negarme en todo Hacer lo que él diga Para que pueda La obra de Dios Ser constituida por él Dicen por ahí Que al cochino Lo castran Para que engorde Y eso han hecho muchos Castran la iglesia Para que engorde Quitan a Jesús Y ponen hombres Ponen show religioso Ponen nuevas formas Para que engorde Jesús no mandó A que su iglesia Sea gorda Con respeto De las personas obesas Yo soy uno de ellos Jesús no quiere Que su novia sea gorda Sino grande No le está llamando A engordar Sino a crecer No es hacia los lados Es hacia arriba Y para que pueda crecer alto Tiene que tener fundamento Si no está fundamentado En la roca Todo lo que tú le pongas Encima Solo presagia la caída Y esto está determinado Para las familias también Así lo dijo Jesús Una casa construida Sobre la arena Se cae ¿Cuál es la arena? Tu plata Tu capacidad Lo que tú sabes Tus argucias Para hacer dinero Eso se cae Viene un ventarrón Y chao Se acabó Usted ve familia Usted dice Uy tan bueno Que vivía esa familia Usted no sabe Y un día para otro Aparecen divorciados ¿Qué les pasó? ¿No eran tan buenos? No es que era arena Mi hijo Ellos construían hacia arriba Y todo el mundo veía El edificio suntuoso Pero abajo no había nada Jesús dice En cambio La casa que se construye Sobre la roca Vienen los mismos vientos Las mismas tempestades Porque igual El que está en Cristo No está en Cristo Va a vivir Las mismas problemas Vienen los mismos Desesperaciones Los mismos conflictos Entre la pareja Los mismos problemas Con los hijos Los mismos desafíos Financieros Pero sabe que Como están cimentados En la roca Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene Por eso yo te digo Si tú estás en Cristo Eso no se cae Diga conmigo esta frase Diga esto no se cae Dígalo, dígalo Esto no se cae Dígalo esto no se cae Dígalo mi familia No se cae Dígalo mi casa No se cae Mis finanzas No se caen Mi proyecto de vida No se cae Dame un aplauso fuerte al Señor Estamos cimentados En la roca La religión Hace un cambio Toma al instrumento Y lo convierte en objetivo Y toma al objetivo Y lo convierte en instrumento Pastor explíqueme eso despacio Ya voy Déjeme yo tomo agua primero Oye escúcheme La religión Toma al instrumento Que es La iglesia como tal La gente Y la convierte en objetivo Viven para la gente Actúan para la gente Lo importante es la gente Esa institución Se llama religión Mientras que el reino Hacia al revés El reino sabe Que el objetivo Es Cristo Ese es el fundamento Lo demás Son simplemente medios Que Dios usa Alguien dígame Tú tienes que entender Que la misma doctrina No es un objetivo En esto creemos En esta iglesia Y de que le sirve Creer en eso Si no lo viven A que le sirve Yo pregunto a una persona Que no sepa ni pío De doctrina Y viva santamente Y tenga a su mujer feliz A su marido feliz A sus hijos felices Pueda trabajar bien Y ser feliz Pero que usted sabe Que significa la trinidad No lo sé ni me interesa Yo lo que sí sé Es como me mantiene feliz Mi mujer conmigo Porque todas esas doctrinas Solo sirven para disimular Fracasados espirituales Fracasados No han podido hacer felices A nadie Y ahora ponen la doctrina En su boca Yo sé la vida Y Y Y de que sirve Solo en Jesús Hay salvación Esto hace del evangelio El único medio Para llegar a Dios Y nos sitúa En la franja De la radicalización Wow Somos radicales O no somos radicales Nosotros no estamos Muy convencidos Porque como hoy decimos Que tenemos que quedar bien Con todo el mundo Como uno va a hablar mal Del homosexual Eso está grave No sea retrógrada Cavernícola Ok Al homosexual Lo voy a amar Y le voy a dar Más amor Que a cualquiera Porque necesita Más amor Pero no trates De decirme Que yo voy a cambiar Lo que dice Dios Por lo que tú quieres Tenemos que ser radicales Porque hay un solo medio Para salvar a ese hombre O a esa mujer Se llama El evangelio de Jesús Fuera de Jesús No hay salvación Yo puedo llegar A un acuerdo Con las personas Y que me digan Oh que pastor De mentalidad tan amplia Y el cielo me rechace Yo no quiero Que el cielo me rechace Ahora no le estoy diciendo Que salga de aquí A tratar mal a la gente Del amor que Jesús dio Acuérdese del principio El principio de Jesús Fue este Jesús fue duro Con los religiosos Y muy endeble Con los pecadores A los pariseos Les dio duro Y en la yugular Como dicen los muchachos A los pecadores Les tendió la mano Los amparó Se peleó Contra todo el mundo Por ellos Esa es la actitud De un verdadero creyente Ahora la mujer adultera Jesús vino Peleó por ella La afrentió Vete y no peques más Ahora no crea Que la mujer Le va a empezar A decir a Jesús Si gracias Jesús Por haberme ayudado Por eso queda claro Que es bueno ser adultero Porque el adulterio El Señor Como me va a rechazar No, no, no Mi hija Venga, venga La he perdonado Vete y no peques más No creas que yo te vine A legalizar tu pecado Vine a solucionar El problema de tu pecado Porque si los hombres Te apedrean Dios no te apedrea Dios te manda al infierno Entonces hay que ser radicales El evangelio no es una opción No, no, no Tú vas a esta iglesia Yo voy a esta iglesia Todos vamos para el mismo lugar Ey, ey, ey Para el mismo lugar No, no La iglesia aclaró Un camino angosto Un camino ancho Con un fin que es de muerte Y otro fin que es de vida Tú tienes que situarte Para donde vas Ahora eso hace que yo Una persona de otra religión La mire mal La miro bien La amo La bendigo Estoy cerca Para ver si mi amor Puede hacer En él lo que no puede hacer La doctrina del conmigo Que sabemos que mi amor Pueda permear ese corazón Quinto Dios ha determinado Al Espíritu Santo Como única fuente de vida Y de acción espiritual Divina en el hombre Nada espiritual Se puede hacer Sin el Espíritu Santo Todo lo que parezca espiritual Y carezca del Espíritu Santo Es religioso Es manipulación del hombre Desde el vacío espiritual Crea formas para idealizar a Dios Algunos lo idealizan Y piensan que Dios Es una vaca Otros creen que está En la patita de conejo Y otros evangélicos Creen que está en la Biblia Pero igual Está idealizando a Dios Las dos cosas Las tres cosas son malas La única forma De poder comprender a Dios Es bajo el lente Del Espíritu Santo Juan 14, 25 al 27 Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Dice Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él Diga conmigo Él Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Lo que yo Os he dicho Y sigue en el 27 La paso Dejo Mi paso Doy Yo no la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Este es el momento En que oficialmente Jesús Anuncia Que se va al cielo Pero además Anuncia Una determinación Mire la determinación Él dice Que va a dejarlos A todos los discípulos Bajo el cuidado Del Espíritu Santo Esa es una determinación De Jesús Le está anunciando De aquí en adelante Yo me voy Pero tranquilos He determinado Que el Espíritu Santo Viene Como lo determinó Él le pidió Al Padre Le dijo Envía el Espíritu Para que me reemplace Aquí El Espíritu Santo Es enviado Como he dicho En otras ocasiones Como petición De Jesús Y Jesús Ha determinado Que nada Ni nadie Puede conducir A los hombres Al cielo Si no el Espíritu De Dios Nadie puede conducir A alguien a Jesús Si no el Espíritu Santo Podríamos hacer Todo lo que tenemos Que hacer religiosamente Si el Espíritu Santo Está Esa gente Será conducida A nuestra religión Más no al cielo Cada que tú dejas De lado al Espíritu Santo Dejas de ser espiritual Se convierte En una carne religiosa Hablando de un libro Muerto ¿Por qué muerto? Porque está Sin el Espíritu Y sin el Espíritu Esa letra mata Pastor no habla así De la Santa Biblia No habla así De la Santa Biblia Hablo de la Santa Biblia Sin Espíritu Ese bendito libro Si le quitamos el Espíritu Es un libro histórico Incomprensible Que solo vuelve al hombre Lo embrutece En su religión Solo cuando el Espíritu Vienes que lo entendemos ¿Sabe qué dice la palabra? Que nadie puede percibir Las cosas que son Del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y deben discernirse Espiritualmente Yo he dicho Que muchos evangélicos Se han dedicado A aprender Cómo vivir Sin el Espíritu Para no depender de él Cada que dejas Al Espíritu De un lado Deja de ser Un cristiano Eficaz Y te conviertes En un religioso Carnal No puedes pensar Que el Espíritu Santo es opcional Tú necesitas Aprender cada día De tu vida A vivir con él A sentir Cómo está él Cómo se siente Contigo Yo el otro día Decía Que la clave aquí No es si lo tienes O no lo tienes Sino en qué estado Emocional Habita el Espíritu Santo en ti Porque dice la Biblia Que algunos lo contristan Bajo qué estado Emocional vive El Espíritu Santo en ti Es un Espíritu Lleno de vida Es un Espíritu Alegre y feliz De que te lleve En triunfo O es un Espíritu Rezagado Al último cuarto Al cuarto De San Alejo Algunos han puesto Al Espíritu Santo En su cuerpo Claro Pero saben Donde lo tienen En la habitación De la muchacha Del servicio Cuando necesitan Al Espíritu Santo Ven Ey despacio Si él es el Señor Viejo Él debe gobernar Tu vida Es una determinación Del cielo No lo puedes cambiar La calidad de vida Prometida por Jesús ¿Qué dijo Jesús De la vida Que tendríamos? Dijo una vida Abundante Diga conmigo Vida abundante Esa vida No se puede adquirir Ni desarrollar De ninguna forma Que no sea Por el Espíritu De él Si tú te desconectas Del Espíritu Santo Seguirá viviendo Tu vida Humana Algunos Una vida Abundante En cosas materiales Otros Con una vida Miserable Tú le escoges Como Eso es humano Pero si vas Al Espíritu Solo él Te puede dar La vida Abundante Una vida Abundante En propósitos Una vida Abundante En gloria Una vida Abundante En desafíos Si porque Estoy desafiándote Todos los días Pero en esos desafíos Tú sabes que hay Una luz al frente Hay una gloria Que te esté esperando Tú sabes que Vas a vencer El Espíritu Santo Es el único Que te hará Un vencedor Tú puedes Convertirte En un vencedor En tu fuerza Humana Serás un vencedor De nada Obtendrás nada En tu victoria Sabes que levantarás Una copa Que no le sirve A nadie Tú necesitas Pegarte al Espíritu Porque lo que conquistes Con el Espíritu Es eterno Influenciará tu vida Tus generaciones Y el lugar Donde estás No dejemos A un lado El Espíritu Santo Ahora Al final Después de que Jesús Les explica Lo de la venida Del Espíritu Dice La paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo La da yo la doy Noten la diferencia La paz os dejo Mi paz os doy Hay una paz que él deja Hay otra que es Que es la del corazón Que viene adentro Como es la que viene adentro Dice La paz os dejo Es decir Vaya consiga paz Con una vida cómoda Logre vivir un estatus Donde usted esté bien Consígase un trabajo Donde sus hijos No tengan problemas Vive en esa paz Esa paz Ahí se las dejo Pero dice Jesús Pero hay otra que yo la doy Uno es lo que uno deja Otra cosa es lo que uno da ¿Cuántos han dejado alguna vez La comida porque no pueden más? ¿Qué hacen con esa comida Que usted deja en el plato? La para la basura ¿no? Pero otra cosa es lo que le dan a uno Yo cuando miro a Isabel Y le digo Mi amor Toma este sobradito Ese es un sobrado Sí Pero es que yo se lo estoy No es lo que yo iba a votar Sino lo que yo me quería comer Y se lo di ¿Estamos de acuerdo? Pues allá aparece Jesús Y dice Mire Hay algunas Hay un estilo de paz Que son las sobras del mundo Debería ir a la basura Y te lo echan a ti ¿Usted no entendió eso? Y dice Jesús Pero hay otra paz Que no son lo que sobra Sino lo que yo he determinado Para ti Lo que yo te doy Solo viene por el espíritu Que acaba de anunciar Ese espíritu es el que produce La paz en tu corazón Pastor necesito consejería Estoy abrumado Le falta espíritu Vaya a hablar con el espíritu santo Y todas las consejerías De aquí en adelante Las voy a empezar así ¿Cuánto está orando? ¿Cuánto está? Claro porque es que Me volví un consejero Yo no soy consejero Humano Yo no soy psicólogo Yo no soy psicólogo Yo no soy psicólogo Sexto Ya vamos buscando el final Dios ha determinado Perdonar Restituir Desarrollar Y usar a sus hijos ¿Cuánto aquí son hijos de Dios? Oiga esta determinación de Dios Dios determinó Que todo el que acepte A Cristo en su corazón Entra en un proceso Y en una posición legal Que le incluye Primero Perdón de pecados Segundo Dios le va a restituir Lo perdido Tercero Dios lo va a desarrollar Hasta la estatura de Cristo Y quinto Lo va a usar poderosamente En los planes Que Dios tiene en la tierra Romanos 8 16 al 19 El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos evangélicos Parte de Maranata ¿Qué dice? ¿Qué dice? El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos ¿Qué? Hijos de Dios ¿Cuántos se sienten Hijos de Dios? O sea Eso no es porque yo le lo digo Usted tiene que sentirlo adentro Si no lo siente Ahora hago una oración De fe para que te entregues A Jesús Pero debe sentirse adentro 17 Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y dice Y coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Y dice el 18 Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Porque el anhelo ardiente De la creación Es aguardar la manifestación De los hijos de Dios Escuchan Cuando Dios determinó Enviar a Jesús Por esa decisión Dios determinó Constituirnos hijos Por eso los ángeles La noche en que Jesús nació ¿Cuáles fueron las palabras Que dijeron? Muy bien ¿Qué más dijeron los ángeles? Eso en la Navidad Todo el mundo sabe Esas palabras Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Pasa a los hombres De buena voluntad O sea algo les llegó Grande a los hombres En la tierra A partir de ahí Podríamos ser hijos Antes no Antes el pueblo Era la nación de Dios Pero nunca hijos Ellos eran hijos de Abraham Hijos de la religión Nosotros somos hijos de Dios Allí tú y yo somos hijos Y al ser hijos Tenemos una herencia Diga conmigo Herencia No como el que ya sabemos Que le dieron la famosa herencia A la tía Enrique Le tocó una olla Para cobrarle Todas las pilatunas Que le había hecho desde niño Ok Usted es hijo Diga conmigo Yo soy hijo de Dios Así mire si así Yo soy hijo de Dios Mira que está a su lado Y dígale Yo soy hijo de Dios Así pero como O sea Ubícate por favor Que se note Que estás feliz Yo soy hijo de Dios Como eres hijo de Dios Dios determinó Primero Perdonarte los pecados ¿Cuántos saben Que nuestros pecados Son perdonados? Y si alguno Hubiere pecado ¿Qué dice? Abogado tenemos O sea Miren la exposición De Jesús Primero Fue el cordero De Dios Que quitó el pecado ¿Estamos de acuerdo? Y después Si yo fallo ¿En qué se convierte? En mi abogado O sea Yo voy y le digo Señor perdóname Mira le volví a embarrar Soy hecho de barro Y el barro le embarra Ahí me dice Yo soy tu abogado Cabezón Ven acá Y me defiende ¿Estás seguro Que sus pecados Son perdonados? Si Si no tienes Claridad de ello Podrías tener Una vida espiritual Demasiado seca Dos Por ser hijo Dios determinó Restituirte Lo perdido ¿Cuánto han perdido Al buena vida? Perdedores ¿Cuánto han perdido Algo? Hay unos que hemos Perdido mucho Pero sabes que Cuando llegas A Jesús Dios te dice Ahora eres mi hijo Señor que a mí Me hayas hecho Sufrir Me pasó Me hicieron Venga mi hijo Que yo lo voy a ir Organizando Para restituirle Me va a restituir Todo lo que sirve Mi hijo Lo que es basura Para que lo devuelvo Algunos quieren Que Dios le dé Hasta la basura Si yo he visto gente Voy a hablar claramente He visto mujeres Que tuvieron un borrachín Por marido Que las golpeaba Les daba patadas Las puso a aguantar hambre Llegan al Señor Señor devuelve Mi hogar ¿Cuál hogar? Si nunca tuvo nada Ya se deshizo Ese bodoque Déjelo por allá ¿Quieren que le sigan Pegando? ¿Quieren seguir Tratando borracho A las 4 de la mañana? Pues va a ser Más exquisito Dígale Señor Aquí estoy ¿Qué quieres de mí? O me quedo sola O dame un príncipe Como el que merezco Y no déjame sola Mejor sola Que mal acompañada Pero lo que tú perdiste Y vale Dios te lo va a devolver Dios te lo va a devolver Y con creces Jesús vino a rescatar Lo que se había perdido Lo que tú perdiste Él te lo va a devolver Tres Dios determinó Desarrollarnos Hasta llevarnos A la estatura De Jesús Eso tienes que entenderlo Si eres un hijo de Dios Tienes que saber Que estás en un proceso De crecimiento Y avance Si lo entiendes Entonces deshazte De esa religión Sucia Que nos enseñaron Que nos hace mostrar Que somos perfectos Yo soy cristiano Por lo tanto Yo no peco Dejé el pecado Despacio Sé más honesto Es mejor decir Me entregué a Cristo Y estoy en un proceso De cambio Yo recuerdo Yo les decía Que yo de niño De muchacho Trece, catorce años Comencé a fumar Y me escondía Los cigarrillos Iba a la iglesia Y salía Aleluya Santo Y salía De allá a fumar Porque tenía Que mostrar Testimonio Testimonio De qué Si no era nada Era un muchacho Si yo hubiera tenido Un pastor Que me enseñara Y me dijera Venga Ustedes gusta el cigarrillo Cuénteme Y me hubiera ayudado No hubiera caído En el paso siguiente Que fue la marihuana Y de ahí la droga Y todo lo demás Porque escúchame Ponemos una carga Muy pesada Sobre los creyentes Para manejar El bendito testimonio Acércate a Jesús Que él cambió mi vida Despacio Dile Acércate a Jesús Que él está cambiando Mi vida Para que cuando Vean tus errores Y los procesos En los que no has llegado Al punto óptimo La gente no se decepcione De Jesús Porque de ti Ya se han decepcionado Está bien Pero de Jesús Se van a decepcionar Estamos de acuerdo Todos estamos en un proceso Diga conmigo Proceso Para mí El que empezó La buena obra En nosotros La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Estamos en ese perfeccionamiento Cuando tú veas Mis errores Como ser humano Como pastor Tú vas a ser Compasivo conmigo Porque nunca me he presentado Como el perfecto El San Rubén Darío El santo de Canadá No un hombre lleno De fragilidad Y debilidades Buscando en el Señor Ser ayudado Y eso Lo transmitimos Para que usted haga lo mismo Cuando usted ve Un hermanito caer No se va a empezar así Hijo del diablo Despacio Suave porque usted Tiene colita de paja Y de pronto se le prende Despacio El hecho de que no Se le vea No significa que no la tenga Porque la religión Nos enseñó el disfraz Para ocultar el rabo de paja Pero el rabo sigue ahí Mejor con misericordia Ánimo Dale Todos luchamos ¿Sabes qué dice Pedro? Las mismas dificultades Las están sufriendo Todos nuestros hermanos En el mundo Lo mismo Ahora si tú estás mejor Que el otro Dale gracias a Dios Es la gracia de Dios en ti Es la misericordia No es más No eres tú Es Dios en ti Vas un poquito más avanzado Del proceso Tírale humildad Porque el que esté firme Cuide que no caiga Como cuarto Como hijos de Dios La herencia determina Que Dios nos va a usar Para los propósitos eternos Que tiene el mundo Tú eres un instrumento De Dios Y Dios Ha determinado Usarte No es que tú digas Yo no sé si el Señor Me llama A todos nos llamó ya Todos somos llamados ¿A cuántos nos llamaron Al arrepentimiento? Eres hijo de Dios Estás llamado A salvar a otros A difundir la palabra A orar por los enfermos A bendecir un matrimonio Que esté en crisis A llevarle ayuda A los pobres A llevarle amor Al que necesita Ya fuimos llamados No hay que esperar Una confirmación Señor confirme No confirme nada Ya está dado Si imagina Dios necesita dos Biblias Una para enseñarte la verdad Y la otra para confirmártela No vaya haga Vaya trabaje Alguien dígame Dígame Denle el aplauso al Señor Estoy esperando que el Señor Me muestre Que no que le va a mostrar nada Usted que el Señor Se va a ocupar En usted mostrando Lo que ya le ordenó Usted imagina el Señor A cada uno A este no le he mostrado Al otro No le muestra nada Ahí está la palabra Haga lo que dice ahí Yo lo respaldo Tire la palabra Y será hecho Que no estoy preparado No necesito estar preparado Tire la palabra Confíe Dios lo llamó Usted es un hijo Si es un hijo Dios lo va a usar Cuando usted habla Es la voz de un príncipe La que está hablando Pon la palabra en tu boca Dice la Biblia Cuando tú la determinas Dios ya lo determinó contigo Dios compromete Su palabra en ti Cada que tú lo dices Dios se compromete a hacerlo Eres un hijo de él Y séptimo Para buscar el final Dios ha determinado El fin de los tiempos Y un juicio Para toda la humanidad Y la tierra Donde el hombre Ha habitado Dice que está a su lado Dios determinó un juicio Si Aunque los predicadores De hoy Se olvidaron De predicar esto Por predicar otras cosas Más halagüeñas Para el hombre Dios ha determinado Un juicio Y no crea Que lo está planeando Lo dejó tan determinado Que lo dejó escrito En la Biblia Proféticamente Ya sabemos Lo que va a pasar Dice que el señor Vendrá como ladrón En la noche Pero no para nosotros Dice no para ustedes A nosotros Nos va a sorprender Como ladrón Usted cree que Jesús Va a llegar Y señor No te esperaba Entonces estabas mal Nosotros si lo esperamos Vemos las señales Vemos a Trump Haciendo bobadas Y al otro chino gordito Este haciendo tonterías Ya sabemos Para donde va este asunto Sabemos lo que va a pasar Nos lo dejó escrito Viene un juicio Es una determinación divina Según a los Corintios 5 10 Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya recibido O hecho perdón Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo Escúcheme esto El plan de salvación De Dios Para la raza humana No lo anula En su posición De juez De los hombres ¿Me está entendiendo Lo que le digo? Se lo repito El plan de salvación De Dios Para los hombres No le No le quita Su posición De juez Porque es lo que nos Está diciendo La mala enseñanza De la gracia Como Dios Me salva No me juzga Ey despacio Él el salvador También es el juez El mismo que salva Es el mismo que juzga Él lo único Que te dio Fue una salvación Para que cuando llegues Al juicio Que tienes que estar Delante de él Haya un amparo La sangre de Jesús Te va a salvar Pero no creas Que Dios dejó De ser juez Sigue siendo juez De la humanidad Ahora Vamos rápido Con esto ¿Les parece bien? Va a ser muy edificante Esto Hay dos tipos De juicios Y a falta de uno Usted y yo Tendremos dos El pecador normal Tiene un solo juicio A nosotros Nos tocan dos Eso es para los que dicen No que el señor No me juzga No lo juzga Lo va a juzgar dos veces Dos veces No quiere caldo Dos tazas le vamos a dar No que yo soy De la gracia Que había el señor Ya juzgo Ya tranquilo Siga bobeando Dos juicios Ahí para usted Está en la biblia Eso no lo puedes quitar De la biblia Dios lo determinó Dos juicios Para el creyente El primer juicio Se llama El tribunal de Cristo Yo digo tribunal de Cristo Este tribunal de Cristo Es para la iglesia Allí van a juzgarnos A todos los creyentes Por lo que hicimos Jesús nos va a preguntar ¿Qué hiciste por mí? Ya saben lo que yo Hizo por ti Va a decir Jesús Fui a la cruz Te di salvación ¿Qué hiciste tú por mí? Señor pues que usted sabe Que yo era una persona Como flojón No tenía como el ímpetu Así el pastor Rubén Entonces yo Era como de bajo perfil Bajo perfil Ese era el tuyo ¿Y por qué no cogiste El perfil mío? Que voy ocasionalmente Que llego tarde Que yo no puedo orar Que no voy al evangelio Cambia Que yo no puedo Dismar y ofrendar Ok aquí te vamos A juzgar todo eso Viejo Porque tú le puedes Decir eso a los hombres Pero a mí no Yo soy el dador de la vida Pero señor ¿Es cierto que usted me entiende? Claro que yo lo entiendo Pero no lo voy a juzgar Por lo que yo entienda Porque yo todo lo sé Yo lo voy a juzgar Es con relación a otros ¿Se lo repito? Lo voy a juzgar Con relación a otros ¿Cómo así señor? Dígame de qué se trata Ya le cuento El pastor Rubén allá Júzgame señor Según tu amor No, según mi amor no Según otros Usted tuvo un carro ¿Cierto? Tuvo una casa TTC Aire acondicionado Calefacción Televisor en todas las habitaciones Ipad Iphone Todo Perfecto ¿Qué hizo usted para el reino? Yo hice esto Yo predicaba los domingos Ok muy bien Vamos a otro pastor Tráigame el pastor ese De las masonas Como entrevisté una vez Uno en la radio Estaba feliz por el milagro Que Dios le dijo Le hizo Su iglesia era de las más ricas De la región Ahora tenían caballo A mí me van a juzgar Con relación a ese O usted cree que Pablo Que va a decir Va a decir Hey Rubén A vos como Como te fue No apóstol Pablo Yo no tenía la destreza suya Yo era apenas un pequeño pibe Pablo va a decir Uy hermano Si yo hubiera tenido internet Yo sin internet Y sin ojos Y evangelicé Tu un imperio Y tú con internet ¿Qué hiciste? Barrigón Me va a decir Vamos a ser juzgados Por todas las posibilidades Que tenemos Y este país Tiene muchas posibilidades Y el diablo Ha engañado a la iglesia No puedo Porque hace frío Hoy no puedo Porque hace calor Que estoy como indispuesto Que uno trabaja muy duro Deje ser tan chillón Que un día Lo van a juzgar Por lo que usted hizo Con respecto a otros Hay gente Que no tiene ni un ápice De lo que usted y yo tenemos Y están predicando a Jesús Van a las calles Yo les he contado Y me tocó en Colombia Ir a predicar a una iglesia En el campo Donde la gente iba Seis horas de camino A pie Seis horas Para escucharme Un tipo como yo Una predicación De una hora De ahí quedó La predicación Es larga Para que valiera la pena La caminada Y la gente No es que no No he ido Porque es que Me levanté Como un poquito Bajo, bajo De revolución Señor me entendí Ay debe ser llorón Hay gente que está Muriendo en un hospital Hay gente que no tiene No tiene norte de su vida Y usted va a estar chillando Porque levantó Burridito Levante y que le quita El aburrimiento en la iglesia Venga así Ari A barrer que aquí le quita Díganme pues Hola Ey, 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 ey ¿Qué pasó? No podemos Dejar nuestra vida espiritual Así a ver con lo que Pueda hacer No, lo que tiene que hacer Piensa en otros Otros desearían Mire A mí me escribe Gente de toda parte Del mundo ¿Cuánta gente Nos llega pidiendo Ayuda que para Venirse para acá? Hay un montón De los que me escriben Dice pastor El señor me guió Que mi país es Canadá Entonces yo le respondo Con mucha espiritualidad Seguiré orando Para que te sacan Los papeles Ánimo Pastor usted me va A un empujoncito Y de pronto lo empuja Y se cae Se golpea bastante Porque la gente En nuestros países Desea venir a un país De estos Imagínense Y entonces ahora aquí Ya con la comodidad Nos volvemos inertes Señor me entiende Que entiende Y que nada Entre otras cosas Aquí voy a decir esto Yo sé que no les va a gustar A muchos Pero se lo tengo que decir Aquí todos somos De lavar y planchar Entre negros e indios Todos nos entendemos No vamos ahora Pues le decimos La crema innata De la sociedad De Latinoamérica Si no estaríamos En nuestro país Somos todos Gente que se vino Buscando un norte Buscando una forma De rehacer su vida Entonces no nos la demos Ahora hay mucho café Leche aquí Pues y no Somos gente De hacha y machete Hombre Nadie más dijo amén Creo que el alta Alcurnia No me recibió No todos somos Gente de combate No sea que la sociedad Canadiense Nos vaya a quitar Las cosas positivas Que tenemos Gente chapa Adelante Nosotros Yo no sé ustedes Tal vez algunos no Pero yo sé Lo que es ver Una mamá Cortando un tomate Así Para que alcanzara Para todos Eso salía Uno recibe Ese tomate Era transparente Hermano Impresionante Hermano Esas papitas Con huevo Hermano Un montón de papas Con un solo huevo Ahí revuelto Eso no me encontraba Un huevo De tabla lupa Después de uno Haber vivido eso No se la puede Ir a quedársela De muy si señor El reverendo Rubén Hombre y mujeres Sirviendo a Jesús Tirando calle Buscando como salvar A otros Entregándonos por él Porque nos van a juzgar Por las posibilidades Que nos dieron Ahora Hay otro trono Hay otro 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 juicio Tono blanco Es decir De santidad Donde va a comparecer No la iglesia Sino toda la raza Humana Todo el que fue parido Por aquí Allá lo van a Allá va a pasar ¿A usted qué? ¿Cuánto vivió? Que yo viví 15 días Ya no más No alcanzo a ver mucho Se salió como niño ¿Usted cuánto vivió? Que yo viví 70 años Soy un hombre Vamos a sacar el video De esos 70 años Señorita Laura Suelte el video Pero que señor ¿Qué me va a juzgar Si yo era un tipo Que me tocó muy duro? Ey El juicio se llama El tribunal ¿Cómo se llama? El tribunal de qué? ¿Del trono qué? Blanco No No vamos a ponernos A ahondar en tonterías humanas Miremos la pureza Y blancura De su vida Ahí estaremos Usted y yo también ¿Cuántos Saben que vamos a estar ahí? Porque dice que tendremos Que dar cuenta de todo De todo De todo lo que dice Cuando vamos a ese juicio ¿Saben que nos va a tocar? Llaman Para que usted no le sienta Aludido Lo hago yo mismo Rubén Darío Quijano Presente Dice el padre Suelte el video Mientras yo estoy comiéndome La suya Ahí Suelte el video Ahí me dice Jesús Ey 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 Padre El video está codificado Ese video de ese tipo Ya lo vimos En el tribunal de Cristo En mi juicio privado La ropa sucia De ese señor Ya la lavamos en casa Por mi llaga El ha sido curado Yo pagué por él Ahí mismo ¿Sabes que sale En el video De Rubén Quijano? Sale Rubén Quijano Y la foto mía Así ahí Cuando sale La película Sale Jesús En la cruz Muriendo Ah Consumado es Dice el padre Está limpio Está blanco Este tipo Sigue para allá ¿Cuántos van a estar Agradecidos De la obra Maravillosa De Jesús? Aparecerán otros No Que yo voy a explicar Mi video Eso está muy malo El video Ahí no salió Yo era muy bueno Eso es lo blanco Lo que sale ahí Y usted Blancura Pocón Pocón Pero que yo era religioso Que yo era acólito El pastor Rubén No eso ahí No le sale nada Eso es su vida Mijo Si no tiene a Cristo Perdió Porque hay un solo Nombre dado a los hombres Que pueda ser salvo Jesucristo Lo vimos ahora Así que en ese tribunal Se va a juzgar Tu vida y la mía Dios lo ha determinado No va a empezar A orar Señor Porque hay unos cristianos Que son Suelen ser más santos Y más sabios que Dios Usted sabe que Había una iglesia Hace un tiempo Que oraba Y es que Padre Haz que el diablo Se arrepienta Para que deje de ser tan malo Viejo Tú no sabes Lo que Dios ha determinado Ya eso está determinado Ese diablo Le tiene un juicio listo ¿Usted cree que Dios Va a cambiar Porque la iglesia Ponga a orar por el diablo? No ore por el diablo Ore por usted Y por sus hijos Al diablo Le garrote Para que lo manden Más rápido Donde tiene que estar ¿Estamos de acuerdo? El juicio del trono blanco Se juzgará el pecado De la humanidad ¿Estamos de acuerdo? Nuestros pecados Ya fueron juzgados En la cruz ¿Cuánto dicen amén? Así que de ahí Saldremos ilesos Limpios Gracias a Dios Si el juicio De los pecados Se llamará El juicio del trono blanco El tribunal de Cristo Debería llamarse El juicio del trono rojo Porque todos los que estemos ahí Estaremos amparados Por la sangre maravillosa De Jesús Y nos van a juzgar Lo que hicimos Yo te pregunto ¿Qué has hecho tú Para el Señor? Dios Ha determinado Asuntos que son Incambiables E intransformables Hay otros que pueden ser Cambiables Y transformables Porque Él te ha dado Cierta elasticidad Para tu vida Una de las cosas Que Dios ha determinado Finalmente ya Es que Dios Le ha determinado Un punto final Al pecado Y con esto termino Uno cree Que uno tiene libertad Para pecar ¿Usted sabía Que Dios ha determinado Un punto final Al pecado? Donde Dios Dice sobre una persona Hasta hoy peca De aquí para adelante No te permito más Como así Si el Señor Me entiende El mismo Dios Que te entiende Cuando dice No más Es No más Job 14 4 Dice ¿Quién hará limpio A lo inmundo? Escucha esto Que esto es lo más importante De este mensaje ¿Quién hará limpio A lo inmundo? Nadie Ciertamente Sus días Están determinados Y el número De sus meses Está cerca de ti Le pusiste Límites A los cuales No pasará Está hablando De lo inmundo Lo pecaminoso Si tú lo Abandonares Él dejará De ser Entre tanto Deseará Como el jornalero Su día ¿Les explico Al estilo mío Ese versículo? Oiga Dice Dios Ok ¿Quién puede limpiar Lo que es inmundo? Nadie Lo que está Cochino y sucio Nadie lo limpia Estamos hablando No de la limpieza Del pecado Que usted se arrepiente Sino del pecado Que usted no se arrepiente Del que quiere vivir En su inmundicia No se quiere limpiar Nadie lo puede limpiar Entonces Dios dice Como no se puede limpiar Yo le he determinado Un tiempo Un día Sus meses Yo he dicho Un día Hasta donde aguanto Esa impureza Y dice Dios Dios le puso límites A ese pecado Es decir Tú puedes pecar Si tienes libertad Pero Dios pone un límite Donde dice Hasta aquí llego Y no más Y tengo muestras bíblicas Para eso No lo voy a demostrar Pero hay muestras bíblicas Cuando dice no más Es no más El rey Saúl Dios le dijo no más Y fue no más El mismo Esaú Quiso volver a la primogenitura No más Y no más es no más Cómase su plato de lentejas Pero no vuelve a comer De mi plato Dijo Dios Y dice que lo procuró Con lágrimas Se acabó No más Se acabó Pastor Y el Dios de misericordia El Dios de misericordia Tiene determinaciones Para no ser manipulable Por los religiosos De su casa Después dice Señor Si tú lo abandonares Él dejará de ser Dice Entre tanto Que deseará Como el jornalero El día Es decir Como el trabador Que dice Uy a qué hora Llegará el viernes Para que me paguen Esa platica Así va a decir A qué hora Llegará el día En que Dios me perdone Ey Ya pasó el día De pago Hace rato Cuando alguien Pasa de una caída A un estado Consciente De pecado Habituado La palabra Dice que su Conciencia Se cauteriza Y queda A espera De una horrenda Expectación De juicio Ese juicio No es que Dios Está planeando A ver si lo enjuicia Y no que Dios Determina Yo veo Yo he visto Ejemplos duros Muy duros Yo he visto Pastores Que jugaron Con su iglesia Un pastor En Colombia Que le duele mucho Se accidentó En un viaje Quedó inválido Y la muchacha Que iba con él Era su secretaria Ella murió Y después En medios pastorales Se supo la verdad Era que él Vivía con su secretaria Amoríos Y no se quiso Arrepentir Sin saber Que Dios Había determinado Un día Hasta aquí Te voy a aguantar Sigue jugando Pero hasta aquí ¿Cuándo? Usted no sabe Hay un día Ese fue su día Señor Sáname No lo sano Murió inválido Sin ministerio Sin familia Porque el mismo Dios Que determina gloria Para sus hijos Determina juicio Para su reino Está muy callado Por eso Hoy es el día Para que nosotros Le digamos Señor Yo no voy a jugar Contigo Porque si juego Contigo Significa que le estoy Entrando al diablo El permiso Para que juegue Conmigo Hay unas Determinaciones divinas Yo le tengo Escúcheme Miedo Yo a Dios No le tengo miedo Porque conozco su amor Pero le tengo Pavor A su determinación Pavor Mejor dicho Lo puedo decir Yo le tengo pánico Porque cuando el Dios Que conozco Tan amoroso Dice no No lo mueve Nadie Nadie Cuando Dios Dice no es no Cuando Dios Dice a emprender juicio Es juicio Y se acabó Y no espera Que nadie lo entienda No espera Que nadie Quedar bien Con nadie Solo espera Hacer lo que Él ha determinado Porque sigue Siendo Dios Por eso Hoy Es el día Para que tú Y yo Que somos hijos De él Lo imitemos Y tomemos Determinaciones Que tipo De determinaciones Uno Determinaciones De fidelidad Determinaciones De santidad Determinaciones En familia Determinaciones En cómo ser esposo Cómo ser esposa Los jóvenes Tomen determinaciones De santidad De entregarse Solo a Jesús Tú puedes Convencer A medio mundo Pero a Dios No lo puedes Convencer Tú tienes En mí Un padre amoroso Que nunca Voy a meterme En tu vida privada Pero el hecho De que no Me meta No significa Que no lo sepa Y tengo Que quedarme Callado Porque yo No soy Dios Él es quien Determina Yo soy Solo su sirviente Pero tomemos Determinaciones Serias Jóvenes Que van a Panamá Vayan con Determinaciones No van a pasear Porque muchos Se han ido A Venezuela Llegan calientes Y a las dos semanas Están otra vez Tonterías en Facebook Yéndose a rumbear Yéndose no sé dónde A una discoteca ¿Qué es eso? Esa no es gente cristiana Tomemos determinaciones O somos o no somos Yo les recomiendo Si no quieres ser cristiano Tírese al mundo Y pierda su vida Yo ya estuve ahí Pero si estamos aquí Es porque estamos Haciendo una vida de gloria Una vida para mi Señor Jesús Si es bien cierto Que el cielo Está harto del pecado Está harto De los religiosos Fariseos Hipócritas Necesitamos levantar Una generación Con determinación Y a nuestros niños Enseñemosles Determinaciones Cuando usted un hijo Le diga no Es no Así el mundo Se caiga Es no Para que él aprenda A determinar Para que cuando ese muchacho Tenga una muchacha Al frente Mostrándole su cuerpo Él determine Antes de dejar Que sus instintos Le determinen por él Que él mire Esa muchacha Y diga Yo he determinado Que no Así sea bonita No O si no Tiraremos hijos Al mundo Para que no Los lleven El pecado Y la mundanalidad Cuantos desean Decirle hoy Señor Estoy listo Para tomar Decisiones Y determinaciones Y la mandalidad O si no Lleva El pecado Y la mandalidad